Yo creo que la luna de miel está mal situada. O sea, es una trampa, es una puñetera trampa. Hay gente que se casa por la puñetera luna de miel. O sea, la luna de miel tiene que ser anteriori al propio casamiento. Y tiene que ser muy larga, seis meses. En un sitio indómito en el que pasen penurias y que haya que tomar decisiones. Es decir, si pasas la luna de miel, ya te casas. Y si no, dices, pues mira, va a ser que no. Claro, tiene que ser anteriori, no posteriori. Que posteriori parece como si fuera un premio. Venga, pues ya habéis pasado todo lo más gordo, pues ahora venga. A Punta Cana. A Tailandia. A joder matrimonios. Marc, ¿cómo sería tu luna de miel ideal? Vamos a hacer una cosa. Primero para empezar, quiero decir una cosa, que es que estamos aquí. Las dos Españas, primero quiero decir esto, es la gente que ve ilustre y la gente que no lo ve. ¿Vale? Eso vamos a hacer primero. Después, estoy de acuerdo con lo que dice Marta, porque la risa es muy importante, por ejemplo, ahora tener el ritmo en el sexo. A lo mejor no tienes nada de ritmo, pero con la risa a lo mejor te compenetras con el otro. Esto puede ser muy bueno, la risa. Por cierto, la palabra epítome, qué bonita palabra, ¿verdad? Es maravillosa, que no se había empleado en televisión desde hace 25 años. Esa la vía Rodrigo Porte. Es verdad que tiene razón Marta, además, que en el siglo XVI ya se empleaba el tema este de la hidromiel. Vosotros no lo sabéis porque sois unos incultos, pero la hidromiel, la hidromiel es lo que bebían para bendecir, digamos, ese estado del matrimonio, para que le dieran hijos y esas cosas y todas las tonterías que le prestan al mundo. Que, por cierto, hay personas que quieren traer hijos al mundo, yo antes le daría un perro, porque luego de verdad no están preparados. Pero bueno, es otra cosa. Entonces, lo que te voy a decir, la luna de miel, yo, fíjate que ya la he hecho, la repetiría la miel y la haría en casa. Oh, la haría en casa. ¿Conmigo? Bueno, contigo, si te apuntan... No, quiero decir que estás conmigo, ¿no? Si lo tenía que preguntar a mi esposo, perdona, no pasa nada. Vamos a ver, en casa, ¿por qué? Porque creo que el turismo ya está hasta de mal gusto. Es de mal gusto. Que veas que la gente no ha podido viajar. Yo me quedo en mi casa, lo celebro, y a ser posible, hay una cosa. En casa de la Preyler. A mí me encanta la Preyler. Te he visto cómo anda esa señora vaporosa, que parece que la transportan, que parece que anda... Mi marido me dice una cosa, dice, fíjate, se anda como las de Avatar. Fíjate así. Que no pisa en el suelo. Yo estaría en casa de la Preyler, que sería... Raro es, raro es, raro es. Pero bueno, más raro es ver, por ejemplo, a Feijó sin gafas. ¿Habéis visto a Feijó sin gafas? ¿Pero qué es eso? Por Dios, si está rarísimo. Por favor, que le pongan las gafas. ¿Quién le ha aconsejado? El estilista. De verdad, por favor, que se pongan las gafas otra vez, de nuevo. Bueno, el caso es que yo te diría, entonces, en casa, en casa de la Preyler, y que en ese momento que a lo mejor te pones una gafa de realidad virtual, ahora todo con la IA vale, todo con la inteligencia especial vale, te pones una gafa y ya estás en cualquier lado, Tailandia, estás en una ribera maya, en todos los sitios que quieras. Te ponen las gafas, te tomas ahí unos bolobanes con ella, o con Ferrer Rocher, y el capa catalán, y que entre su hija, Tamara, que entre después, y que se quede con la cara así como absorta, la cara que te ponen cuando te cantas el cumpleaños feliz, cuando te lo cantan en grupo, que debería ser primero más ridículo para el grupo que te lo canta que para ti mismo, pues no, es más ridículo para ti, te jodes. Entonces, que entrara Tamara Falcó y dijera, ¿esto qué coño es? Y ahí, luna de mil perfecta. No me digas que no. Vamos, pero es para mí. Me matas, tío. Bebe. Pues yo, la luna de miel, un poco con lo que decías tú del orden de los factores, la luna de miel y la boda es el inicio de una familia. No hay que olvidarlo esto. Y esto me recuerda a la famosa frase inicial de Ana Karenina, de que todas las familias felices se parecen, pero las desgraciadas lo son cada una a su manera. Y esas son las familias que me interesan a mí. Los novios que huelen a divorcio ya desde la boda. Que ellos dicen, los novios, sí quiero, y todos los invitados dicen, no, no, no quieren. Que ellos dicen si quiero y parece que están diciendo que si quiero, que si tengo. Y de ahí se van a una luna de miel a cada perro. Se sientan en el avión, se miran, se sonríen y los dos piensan, qué ganas de volver. Porque saben que esos 15 días son los últimos que van a estar tan juntos y tan solos. Por eso la luna ideal es la luna de hiel, la luna de despedida. Madre mía. Pepe, fóllame. Ahora viene. Fóllame.